Estoy contento en general con el trabajo del equipo, pienso que defensivamente hemos estado sólidos, que tras pérdida de balón recuperábamos inmediatamente el balón, teníamos el dominio del partido mediante la posesión del balón y quizá en algunas fases nos ha faltado un poquito más de verticalidad, pero a pesar de ello hemos generado las suficientes ocasiones de gol para poder obtener un resultado más amplio de lo que hemos obtenido, que ha sido un empate. En el pelo, pues el gol, porque defensivamente yo creo que el Tenerife nos ha creado una ocasión la primera parte y poquito más, y nosotros hemos tenido bastantes opciones de llegada y nos ha faltado esa finalización que hubiera determinado un poquito el partido.